¿En este capítulo? A ver, ahí vamos, ¿eh? ¡No! ¡No me encerraste! ¿Es en serio? ¡Aaah! ¡No! Tengo que derrotar al menos uno. ¡Ay, esto es una locura! ¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. ¡Sí! En esta ocasión vamos a continuar con el desafío que habíamos comenzado la vez pasada. No sé si ustedes recuerdan que habíamos comenzado el desafío sin fin, pero ya estamos jugando con skips. Lo más que hicimos fue llegar a un skip y dimos la vueltita. Vamos a continuar tratando de sobrevivir con esto. Sí, exactamente, ahorita se viene sacar el ultra instinto, chicos. Vamos a ver qué tal nos va en el desafío. Ya estamos en la vueltita, nada más hemos usado un skip. Por favor, chicos, levanten las manos. ¡Sí! Cuatro Goombas. Miren, aquí está una flechita. Vamos a encender los comentarios. ¡No! ¡No! ¡No te pases! ¡Ay! No, y aparte volver a... Volver a empezar. ¡No te pases! ¿Por qué pone eso? Debe haber muchos troles aquí. Ok. Ok. Ahí está el primero. Ok. ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Se pasó! ¡Se pasó! A ver, ¿cómo puedo hacerle, chicos? ¿Así puedo agarrarlo? Ni modo, me va a tocar avanzar así. Yo creo que es así. Más fácil de lo que parece, ¿cierto? A ver, ahí vamos, ¿eh? ¡No! ¡No me encerraste! ¿Es en serio? ¡No! Este es el momento de la verdad. Hacemos skip si no lo logro pasar. ¡Ay, estoy nervioso! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy nervioso! ¡Levanten las manos, chicos! ¡No! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! ¡No! ¿Y será que está lejos la meta? ¡Repito! Perder, no me hagas perder. ¡No! ¿Por qué no me sacas? ¡Uy, uy! ¡No te vayas a encerrar! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ay! ¿Es en serio? ¿Esto continúa? ¡No te pases! ¡Yo no sabía que seguía esto! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Tenemos que hacer skip sí o sí! ¡Ya perdimos demasiadas vidas! ¿Qué? ¡No! ¡Agarra la flor! ¡Agarra la flor por si las dudas! ¡Bueno, ya ni modo! ¡No va a estar difícil! ¿O sí? ¡Dime que no voy a necesitar! ¡Ay! ¡Era sin recibir daño! ¡Bueno, sigamos! ¡Sigamos, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Ay! ¿Y aquí cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer aquí sin recibir daño? ¡Ah! ¡Es sin la flor! Entiendo, entiendo, entiendo Es sin agarrar la flor y sí con la... ¡Ah! ¡Rayos, rayos! ¡Ah! Bueno, no va a estar tan difícil Pero entonces sin la... Sin la florecita, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, ching! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dime que sí lo pasé! ¡Dime que sí lo pasé! ¡Dime que sí lo pasé! ¡Sí! ¡Nice! Bueno, nos costó una vida Pero no estuvo tan mal ¡Nice! A pesar de todo, estuvo muy bien, ¿eh? Me gustó bastante Segundo nivel Nivel 8, 7 vidas ¡Ay! Nos bajaron 7 vidas de golpe No lo puedo creer ¡Ay! Seguro era sin tocarlo, ¿verdad? Tengo que derrotar al menos uno ¡Ay! ¡Esto es una locura! ¡Bien! ¿Ocho segundos? Tres segundos Dos segundos Ya cumplimos con la meta ¡Corre, corre, corre, corre! No te pases Ay, no, 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 no sé No sé si hacer skip No quiero desperdiciar un skip más Vamos a intentarlo Ni modo, ni modo No, 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 no Y aparte es de tiempo No No se puede Ah, creo que ya entendí Ya entendí, ya entendí Tengo que esperar la primera flor No Bueno, ya la reuní otra vez Última vida, chicos Vamos a intentarlo en otro nivel Última vida, para eso son los skips Para tratar de salvar El directo Ay, no, última vida No ¿Cómo estás, car spin? Bienvenido ¿Otro spin run? ¿Es en serio? No Ay, no puedo creer Que así perdimos el desafío Qué mala suerte, chicos Perdimos una vez más Ni modo Así pasa cuando sucede Vamos Esperemos tener más suerte Para la próxima Recuerden dejar su like Y suscribirse, chicos Para ver si tenemos más suerte Nos vemos en la siguiente, chicos Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Gracias por ver el video.